Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 13 de octubre, son las 8 y 17 minutos y vamos a tener una apertura pues moderadamente bajista en Europa. Tenemos a los futuros del CAC, del DAX y del Eurostox bajando entre el 0,5 y el 0,6%. También los futuros americanos en el clove se están bajando la misma cuantía, más o menos. Tenemos un rebote bastante fuerte de los bonos. Fíjense que el bono alemán está subiendo 47 puntos y el BUCS, el bono alemán a 30 años, lo tienen aquí, está subiendo más de 100 puntos. Esto se debe a que hay un rebote general de los bonos tras llegar la rentabilidad ayer del bono americano a 30 años pues a la media de 200 por primera vez en todo el año. Con lo cual pues fomentó la compra de bonos ante ese nivel de resistencia importante. Ya saben lo difícil que es que se pase un nivel de esas características pues a las primeras de cambio. Las divisas están más tranquilas tras todo el movimiento que hubo ayer, aunque el yen está fuerte y tenemos al dólar bajando 0,44% contra el yen y al euro bajando 0,37% contra el yen. El euro contra el dólar parece que se estabiliza tras una bajada pues realmente muy profunda. Aquí tienen el gráfico de 30 minutos. La caída ha sido bastante fuerte y ahora pues está en un proceso de consolidación pero no termina tampoco de estar muy claro si no va a continuar con las bajadas. Las causas de todo este movimiento a la baja que sobre todo pues nos llama la atención la caída de los futuros americanos en el globex se debe a dos puntos clave. En primer lugar la bajada del petróleo. El petróleo baja por unos datos de producción de la OPEP que dice que está en máximos de 8 años y luego van diciendo que están intentando congelar la producción y está en máximos de 8 años con la sobre oferta que hay de petróleo y además porque se dio ayer un dato de reservas de petróleo por parte del Instituto Americano del Petróleo, API, pues bastante más alto de lo esperado. Esto pues perjudica a las petroleras. Y en segundo lugar y sobre todo la principal causa de esta caída que vemos ahora se debe a unos muy malos datos de exportaciones e importaciones en China. Por un lado las exportaciones se han desplomado, han caído un 10% y esto llena de dudas pues sobre el verdadero estado de la economía china y teniendo en cuenta que el yuan está en mínimos de 6 años pues hace temer que esta devaluación vaya a más. Una devaluación que podría poner nerviosas a las divisas de los tigres emergentes asiáticos que ya de por sí están muy nerviosas. Hay que recordar que ayer el VAT de Tailandia cayó casi un 7%. Hoy por ejemplo el WON coreano estaba cayendo un 1%. Además el dato de importaciones también queda mucho peor de lo esperado y esto perjudica mucho a los sectores de materiales básicos. Aquí tengo... aún no hay posiciones claras en el futuro de materiales básicos pero si se fijan ayer cerró en 336.50 y la horquilla está mucho más abajo. Está claro que va a abrir con una fuerte bajada porque si las importaciones chinas están cayendo fuertemente es evidente que esto perjudica mucho pues a todo el mundo que produce materiales básicos porque esas importaciones pues están basadas sobre todo en este tipo de cosas. Por lo tanto malos datos macro en China, caída del petróleo y yo para mí también he de decirles que creo que todo esto son excusas porque cuando no es una es otra. Siempre encontramos alguna y Estados Unidos sigue cayendo poco a poco con todas estas excusas. Si quieren que les sea sincero para mí la clave está aquí. Ya lo comentamos el otro día. En el Nasdaq se estaba acercando 5.000, estaba ya casi pegado y comentamos que era casi imposible que consiguiera pasar un nivel tan importante a la primera y además estaba en el mismo nivel al que llegó en el año 2000. La descarga de papel aquí ha sido muy fuerte y no descarguemos... Uy, no descarguemos, perdón. No descartemos que la verdadera causa de la caída que estamos viendo en Estados Unidos sea esta y cada día pues siempre encontramos una excusa nueva. Hoy le toca a los datos macro de China. Suerte y hasta luego.